Es un gusto darles la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Panamá 2023, cuyo lema este año es Identidad y Origen. Hoy, en el marco de esta feria, presentaremos la novela ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La cual es la novela 27 de la reconocida escritora panameña Rosemary Tapia, quien goza del mérito de ser la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país. En nombre de la escritora, agradezco a todos los que están viéndonos desde la ciudad capital, el interior y el extranjero. El programa de esta tarde comprende como primer punto la presentación de Yulisa Butet. Seguirá la participación del poeta Salvador Medina Barahona y concluiremos con las palabras de la escritora Rosemary Tapia. Sin más preámbulo, iniciemos con la presentación. Nuestra primera intervención es de Yulisa Butet. No hay amigos ni enemigos cuando se trata de justicia. Para ella hay una sola y es para todos. Se ejerce igual porque si no es así, no es justicia. Es corrupción. Rosemary Tapia ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La búsqueda y visión constante de la igualdad de derechos es la mayor virtud humana que orienta el sentido de esta historia hacia el bien común como núcleo del argumento, que debe ser impartida como norma social, armónica, que lleva a la paz y que también define las consecuencias de las acciones de forma procesual, retributiva y restaurativa como esencia racional. Los actos injustos y vulnerables expuestos nos enfocan hacia el deseo de alcanzar el sentido de equilibrio de la balanza de la diosa Temis, ya que la escritora enfoca criterios entrelazados con las pautas entre las instituciones y las personas que intervienen, dejando marcadas las acciones permitidas y prohibidas que enfatizan la interacción de ambas. Un despertar atrapante de las letras en cada línea con el transcurrir de su lectura, contenido álgido, trepidante y osado que busca anticiparnos a los acontecimientos que podrían ser verdad, que podrían suceder. Detonante de cavilaciones ocultas ante la maraña putrefacta de las traiciones y sentimientos encontrados debido a las actuaciones de los que ejercen el poder, haciendo difícil eliminar el deseo de venganza, resentimiento acumulado y progresivo, elevado al grito de la probidad ante la desconfianza. Los temas referidos en esta historia de impacto dinámico caracterizan el espíritu de sus escritos como núcleo inalterable y fundamento de la obra. Se amparan en la veracidad de la investigación, desarrollando el rol de los personajes y haciendo de ello una conjugación elocuente e informativa. Entreteje, ficción, con dichos personajes políticos e historias ligadas a acontecimientos de diferentes épocas, que sólo el que las conoce puede diferenciarlas. ¿Y tú, lector, las descifrarías? La narrativa mantiene la acción y expectativa en cada etapa. Cabe señalar que las descripciones del entorno y paisajes en ciertos escenarios comunican al libro y su lector, haciendo eco de un viaje extraordinario entre páginas que despierta los sentidos. Sin duda, en esta nueva entrega, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Canalizamos que lo más importante está implícito en su mensaje, conllevando el deseo de encontrar la seguridad de todos los ciudadanos. Esa seguridad que es sinónimo de respeto y que evoluciona hacia el faro del pensamiento crítico. Nuestra sociedad debe estar despierta a ese llamado a la conciencia. Somos y existimos como luz y esperanza de las naciones, cuando el compromiso honesto está encaminado a defender la democracia y derechos con justicia en equidad. Y nos trae a la mente ser un poco como la eminencia gris. Cita a continuación de la escritora Tapia que denota un reflexionar profundo en el sentido de la expresión de sus palabras para cerrar este análisis. La eminencia gris. La figura en las delegaciones específicas donde se gana en la sombra conocimiento de la situación y se obtiene dominación de los hechos. Ahora es el turno del poeta Salvador Medina Barahona. Salvador nació en Pedasí, Panamá, en 1973. Es poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Ha publicado los libros de poesía Mundos de Sombra, Viaje a la Península Soñada, Somos la Imagen y la Tierra, premio Signos de Poesía, Tela Sierra 2000, Cartas en Tiempos de Guerra, premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan, 2001-2002, La Hora de Tu Olvido, Pasaba Yo por los Días, Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2009, 50 Instantáneas y un Crimen, El Duende Gramático 2016. En ensayo y crítica cabe mencionar Vida en la Palabra Vida en el Tiempo, Cuadernos Marginales UTP 2003, entre otras publicaciones. Recibió el premio Anita Villalaz al escritor del año 2017, profesor de Poesía, Novela y Escritura Creativa. Bajo el sello cultural, El Duende Dramático ha editado más de 35 títulos, Poesía, Cuento, Ensayo, Cuento Infantil. Salvador, deseo el espacio. Roxana, ya despierta, le dice que puede caminar. Él la carga hasta llegar a la recámara, la deposita en la cama. Ella llora a gritos. Ramiro acaricia su cabeza y en voz baja pregunta, ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La premisa de trabajo de la nueva novela de Rosemary Tapia, que además le da título, está planteada en forma de interrogante y ha sido pronunciada por Ramiro Moreno, uno de sus protagonistas, con un timbre cercano a la desesperación y también a la venganza. Queda en el lector descubrir, conforme pasan los capítulos, si esta última funcionará como modus operandi o, por el contrario, el ideal de justicia al que apela la mujer que ama ocupa su lugar en la mente y el accionar de un hombre decepcionado por el sistema. Exigirás justicia, dice Roxana con la voz quebrada. Recordemos que Ramiro ha sido injustamente encarcelado. La novela previa de Tapia, se presume culpable, antecede y sostiene una motivación que hace que ahora el curso de los acontecimientos nos mantengan con ganas de saber más sobre la respuesta que este hombre dará a un abatido y resentido, porque no sólo él, sino Roxana, ha sido víctima de un arbitrario carcelazo y posterior arresto domiciliario. Su situación dramática se exacerba con problemas relacionados con el sueño, cuyos desencadenantes Ramiro los atribuye a una forma de trauma. Vemos así como las afecciones personales e íntimas de la pareja terminan repercutiendo en la sociedad en la que viven. Un debate ético que subyace durante toda la narración y que a los lectores panameños particularmente nos lleva a reflexionar sobre las actuales circunstancias políticas en que vivimos y las elecciones que se avecinan. ¿Estaremos frente a un panorama similar? La pregunta es ociosa, pero necesaria. Al menos ante las últimas cuatro contiendas electorales, la anomalia instrumental de Tapia se ha abocado a ponernos en cuestión. Ficción y realidad se entrelazan al servicio de una toma de conciencia urgente y lo profético o esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos ya comprobado en ella ocupa una vez más la intencionalidad de nuestra autora. Si bien no es un requisito indispensable para no velar, ella lo cumple por mandato ético. Este thriller político que impugna las artimañas y corruptelas del poder y propone de nueva cuenta el ideal de justicia como forma de ponerles un freno, trae de vuelta al escenario a dos personajes clave en la narrativa política de la autora de No hay trato y Agenda para el desastre. Esta última, una de mis preferidas. Ellos son Sara Ortiz y Rufino de León Bustamante, alias El Cuervo. Los otrora presidentes y enemigos políticos habrán de unir esta vez fuerzas y talentos para procurar que Ramiro Moreno en un nuevo giro histórico saque de circulación la zoez e infame ejecutoria de los hermanos Valdivieso. Simón, presidente en funciones y Luis Fernando, candidato presidencial que de ganar los haría perpetuarse en el poder. Dejo en el tintero y a propósito a los otros personajes que en mayor o menor grado dan giro indispensable a las ruedas de este engranaje narrativo, algunos de los cuales habrán de ser reconocidos sin duda y enseguida por muchos lectores en su reaparición. Esta novela va para el lector común nuevo y asiduo tanto como para los candidatos a puestos de elección que ya infestan nuestro medio. Va como una lectura necesaria una lectura espejo un envión para meditar de qué lado de la historia están o estarán y cuáles son las posibles consecuencias de un cocheo oscuro con los tentáculos del poder. ¿Acaso la primera asignación de una academia para políticos como la propuesta por Sara Ortiz la dama del no hay trato a Rufino de León Bustamante un exgobernante de mano dura en apariencia reconvertido? Una academia donde la historia a veces novelada con sencillez y humanidad como ahora habrá de ser una prioridad inaplazable lugar donde también se pase revista a frases como esta. A mi mente llegan las palabras de Joseph Fouché cuando se refería a la política ha sido peor que un crimen ha sido un error dijo Rufino en efecto es la voz de ese tal Rufino de León Bustamante quien lo diría lanzando a su conciencia y a la nuestra una reflexión de lo más oportuna para los que hoy y mañana se harán a la mar como tripulantes de los sueños ajenos. Les invito a leer entonces qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron de nuestra amiga Rosemary Tapia. Ahora me placer presentar a la escritora Rosemary Tapia. Rosemary en el año 2000 publicó su primera novela Caminos y Encuentros con la cual obtuvo mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Desde entonces se han publicado 26 novelas más para un total de 27 entre las que figuran Travesías Mágicas La Noche Oscura La Cárcel del Temor Roberto por el Buen Camino su segunda parte 20 años después Los Ángeles del Olvido Mujeres en Fuga Niña Bella Los Misterios del Olvido El Arcoíris sobre el Pantano Un Grito desde el Silencio El Oscuro Abismo del Bullying El Murmuro de la Sombra Vida de Compromiso La Burbuja Invisible Era lo que nadie creía y diagnóstico NPI su segunda parte La Raíz de la Hoguera El Crepital de la Hoguera La Noche No Dura Para Siempre y solo en la noche se observan las estrellas también su segunda parte No Hay Trato El Retorno de los Bárbaros Agenda para el Desastre El Poder Desenmascara Se Presume Culpables y la que presentamos hoy ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Posee múltiples méritos y distinciones de los cuales mencionaré solo algunos para no extenderme Creadora del Programa Sociocultural Siembra de Lectores y del Grupo Literario Letras de Fuego Designada como la escritora del año 2009 por el Círculo Cultural Anita Villalaz La Universidad Americana le asignó a su biblioteca el nombre de la escritora Rosmarie Tapia Rodríguez En el 2018 la Academia Bilingüe Rosmarie Tapia le asignó el nombre de la escritora Sin más deseo la palabra Rosmarie Buenas noches Mi agradecimiento a mi familia a Juan Carlos mi hermano promotor del lujo de todas mis actividades literarias a mis presentadores Julie Boutet Secretaria de Análisis Literario de Letras de Fuego y del Programa Sociocultural Siembra de Lectores a Salvador Medina Barahona poeta ganador del concurso Ricardo Miró miembro fundador de Letras de Fuego y del Programa Sociocultural Siembra de Lectores a mi maestra de ceremonia desde hace más de 10 años amiga Isabel Méndez a mis lectores que siempre me han acompañado de manera presencial y virtual a todos los que han contribuido a la presentación de esta novela hoy en la víspera de la fe internacional del libro hago esta presentación virtual de mi novela número 27 ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? durante la pandemia por razones de salud mis presentaciones fueron virtuales contraté una plataforma que sale en vivo en ocho canales de mis redes sociales la pandemia nos enseñó a vivir de otra manera yo tomé cursos para adaptarme al mundo virtual en España por vía de internet con Javier Caloé también con la fórmula de lanzamiento para hacer de esta actividad algo exitoso mis lectores de la ciudad tendrán la oportunidad de interactuar conmigo en los seis días de la feria en el stand número 31 de librería Matilda de nueve de la mañana a doce de mediodía de cuatro de la tarde a ocho y media los lectores del interior tendrán la oportunidad de ver la presentación cosa que cuando era presencial no se podía esta novela ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? es parte de una trilogía pero tiene autonomía argumental se puede leer sola o en cualquier orden yo les recomiendo que comiencen con el poder de ser más cara se presume culpable y ahora ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? en la primera trilogía ustedes se preguntaban ¿cómo la escritora sabe los hechos del futuro? cuando me hacían esa pregunta ni yo misma lo sabía cuando estaba haciendo esta novela ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? según una imagen donde vinculaba las dos trilogías y se convierte en una saga de seis libros no fue planeado el universo conspiró para que uniera estas novelas misterios de la creación literaria por supuesto estoy segura que no van a poder dejar de leer esta novela ni las anteriores van a acompañarme en esta aventura literaria en esta obra de protagonistas y aconteceres cercanos a la crónica política el lector observará como los golpes de la vida doblegan el espíritu humano lo esculpen y lo encausan siempre de modo distinto a medida que nos acude la pregunta inscrita en el título ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? heridos por la injusticia solo pensamos en benigar la respuesta a tal interrogante dependerá el destino de los actores o de nosotros mismos una vez que nos aboquemos a responderlo múltiples serán las respuestas como múltiples las personas que han sido abusadas por un sistema judicial corrupto que siente un inocente que no solo se le presume culpable sino que se le condena descúbralo en la novela ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? los personajes son de ficción si se parecen alguna persona conocida no es coincidencia es intencional para que a la hora de ejercer el sufragio lo hagan de manera consciente después no hay espacio para el arrepentimiento ni culpar a terceros somos responsables de nuestra decisión esta es una novela de ficción la novela siempre lo es aunque narra eventos reales no obstante este no es el caso una novela como esta es en cierta manera impersonal responde una toma de conciencia concebida por todos alguien la ejecuta la novelista se eclipsa porque solo es la narradora del pensamiento de la reflexión del sentir de una buena parte de los ciudadanos cuando la ficción se fusiona con la realidad y con nuestros temores se produce una obra que nos obliga a procurar un mejor país decente y democrático donde se respeten los derechos de los ciudadanos que se le presumen inocentes hasta que se le compruebe su culpabilidad adquiera esta novela en formato papel en todos los días de la feria en el stand número 31 de la librería Matilda en formato digital en Hotmart les pondré el enlace y a los que residen en el extranjero en formato papel en Amazon los enlaces los tendrán en la publicación que nadie les cuente ustedes serán parte de la trama de este interesante novela cuando terminen no solo todas las máscaras habrán caído sino ustedes tendrán claro lo que harán después de lo que nos hicieron gracias Rosemary antes de finalizar les informo que podrán encontrar la nueva novela que vamos a hacer después de lo que nos hicieron y otras obras de la escritora Rosemary Tapia durante la feria en el stand número 31 de la librería Matilda también podrán adquirir la obra completa en el formato digital a través de la plataforma de Hotmart y quienes residen en el extranjero en formato papel en Amazon además quiero anunciar que podrán compartir con la escritora durante la feria del libro en el stand 31 de la librería Matilda desde el 15 al 20 de agosto en horas de 9 y media a 12 mediodía y en la tarde de 4 a 8 y media una vez más les doy las gracias por acompañarnos y les invito a disfrutar del fabuloso mundo de la lectura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!